Ella me dice que le gusta mi estilo Siente presión cuando sabe que la miro Suda su piel mientras me aproximo Yo sé lo que ella quiere y yo al oído se lo digo Tú me estabas mirando, mami te pillé No nos conocemos pero sabes lo que hacer Pega el paso vacilando, ven acércate Yo no tengo tiempo, igual mañana no me ves Cuando tú subes el boom boom, bata la presión Te llevo a la hotel room y no la pago yo El uno del otro nos fiamos Ya sabemos que una noche conectamos Dímelo, díselo Vienes porque quieres probar lo que estoy fumando Me dices al oído que por qué no bailo tanto Pero si tú me lo pides mami yo le meto mambo En los culos de la disco ya Tú me estás matando Piensa que vas a hacer mañana ¿Por qué no amaneces en mi cama? Mami de mí no te esperes nada Porque me voy Porque me voy Ella me dice que le gusta mi estilo Siente presión cuando sabe que la miro Suta su piel mientras me aproxima Yo sé lo que ella quiere y al oído se lo digo Tú me estabas mirando, mami te pillé No nos conocemos pero sabes lo que hacer Pega el paso vacilando, ven acércate Yo no tengo tiempo, igual mañana no me ves Ella me dice que le gusta mi estilo Siente presión cuando sabe que la miro Suta su piel mientras me aproxima Yo sé lo que ella quiere y al oído se lo digo Ella me tiene enredado, ya sabe lo que hacer A la hora y al lugar donde voy a aparecer Como si fuera champán, voy a hacerte enloquecer Baby, baby Llegamos al party La música dirty Su cuerpo en la Tari Mami está en el dealing Pero fue que me quedé pegado con su sencillez Pero fue que me dejó pegado sin su timidez Y me la robé, de la pared la pegué Ahora ya sé qué hacer Ella juega, se fue Esta bala no es de foul, lleva GPS Noguera viene pesado, humo y liquidez Yeah Yeah, 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 yeah Hoy lo hago caer Yeah, 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 yeah Creo que es Miquel Yeah, 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 yeah El Lambo también Yeah, 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 yeah Oiga Tú me estabas mirando, mami te pillé No nos conocemos pero sabes lo que hacer Pega el paso vacilando Ven acércate Yeah, yeah Yo no tengo tiempo igual mañana no me ves Ella me dice que le gusta mi estilo Siente presión cuando sabe que la mira Suta su piel mientras me aproximo Yo sé lo que ella quiere y al oído se lo digo Música 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 Música